La infancia misionera nació hace más de 100 años en Francia, se ha extendido por todas partes del mundo sembrando en los niños el espíritu misionero, enseñándoles a compartir y orar por los misioneros que se encuentran lejos de sus hogares acompañando a los que aún no conocen el evangelio. La semilla que ha sido sembrada y cuidada con amor en estos niños da su fruto, darse a los demás, a los que más necesitan. Bueno, realmente creo que ha sido la formación, ya que yo empecé desde niña en la infancia misionera, la infancia de la esencia misionera, yo tenía 8 años, pasé por todo el proceso de formación, de la adolescencia, de la animación, fui a la ESAN, la Escuela de Animadores Misioneros y saber que esto no es de nosotros, sino que es algo que es de Jesús. Hola amigos, bienvenidos a Vida Misionera. Hace unos años conocí al padre Celerino Anciano, un hombre que tenía una gran confianza en los niños. Él hizo todo lo posible para promocionar la infancia misionera. Bueno, pues hoy vemos los frutos de aquella generación. Aquellos niños que un día recibieron el mensaje misionero, hoy se van como misioneros a África. Conozcámoslos. Bueno, que desde que tenía 11 años, llego por primera vez a la iglesia. Mi familia era no creyente, tenía algunos principios políticos que le impedían pues el acercamiento a la fe. Pero un buen día escuché de la apertura de la catequesis de comunión, me inquieté, me acerqué y luego de la catequesis fue muy interesante ver que habían niños que querían seguir el camino de la fe, pero no había quien los atendiera. Allí fue cuando una religiosa nos habló de la infancia misionera. Yo me animé y animé a mis amigos de la catequesis y conformamos el primer grupo de la infancia misionera de la que es hoy diócesis de punto fijo. Y bueno, fue bien interesante, fue muy bonito porque comenzamos a conocer la necesidad de los niños del mundo. Comenzamos a hacer colectas, reuníamos estampillas, luego hacíamos sobres pensando en los niños del mundo que necesitaban de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Y así fuimos extendiendo esta inquietud a todos los niños de nuestra parroquia que veíamos, de nuestras escuelas y fuimos conformando un grupo grande. Ese año, dos años después, asistimos al segundo congreso nacional en Venezuela de la infancia misionera y ahí nos conocemos con el padre Celerino Anciano. Él nos consagra como niños misioneros. Fue muy hermoso poder en ese momento descubrir que yo podía ser misionero desde esa edad. En aquel entonces el congreso se llamaba Dios nos ama, somos misioneros. Y el himno del congreso decía eso, que desde nuestra pequeñita edad ya podíamos ser misioneros y yo me lo creí. En aquel entonces comenzaban a pasarnos imágenes de África, imágenes de niños en África, de las situaciones difíciles que vivía el Congo, que vivía Angola, que vivía Mozambique, la guerra civil, los niños que morían, los abortos y una cantidad de situaciones que vivían los niños. Y yo comencé a plantearme en aquel entonces y si algún día yo pudiera ir a África y si algún día yo pudiera ayudar a tantos niños africanos que necesitan de nosotros. Y bueno, así fui creciendo en la infancia misionera con ese deseo de que algún día pudiera ir a África y ser en mis propias manos las que ayudaran a tantos niños. Bueno, luego ya me convertí en animador. Era tanto el ímpeto que tenía que comencé a ir de un lado a otro, a formarme. Se generaron en mi diócesis las jornadas misioneras diosesanas. Íbamos de casa en casa, siempre con mucho ánimo y en mucho ímpeto misionero. A los 15 años me plantean una vocación misionera, ya como religioso, como un posible aspirante al sacerdocio. Aquello me llenó de ilusión y entonces comienzo a formarme con una comunidad misionera. Y esta comunidad me llevó a vivir un tiempo en Colombia y otro tiempo en Chile. Así fue que a los 16 años parto de mi casa, siendo apenas un adolescente aún, y me voy hasta Colombia. Allí vivo en sectores muy populares donde había muchísima violencia y había muchos jóvenes en el mundo de la droga, en el mundo de la violencia, del sicariato, y comienzo a trabajar con ellos. Al año y algo me piden que comience a hacer estudios más profundos y me envían a Chile. Ahí comienzo a trabajar. En ese momento comienzo a entender que si quería ayudar a los niños me tenía que formar para eso. Y comienzo a estudiar educación. Me hice, maestro, con ese deseo de seguir ayudando a los niños, de seguir convirtiéndome en un modelo para ellos, pero también en quien inspirar en ellos el deseo de ser como Jesús. Y seguí trabajando posteriormente con la infancia misionera. Luego llego a mi diócesis de origen y veo que la infancia misionera estaba de caída y comencé un trabajo bien fuerte con una hermana que estaba en ese momento y volvimos a levantar en nuestra diócesis la infancia misionera. Hoy son más de 300 niños de toda nuestra diócesis. Somos más de 40 animadores en nuestra diócesis que están llevando, impulsando la infancia misionera, no solamente en las parroquias, sino en las pequeñas comunidades. Estamos trabajando con la infancia en pequeñas comunidades que se unen después a la infancia parroquial. Descubrí que Dios no elige a capacitados, sino capacita a sus elegidos. Y cuando llego a la infancia misionera, un amigo me invitó a estudiar educación y me dice que va a haber un taller para educadores, para esto de la animación con los niños dentro de las aulas, la dinámica. Y me interesé. Vengo de una familia que no era practicante, católicos lais, lo que llamamos nosotros en nuestra actualidad, de esos que van a misas por cumplimiento, te bautizan porque son tradiciones. Vas a hacer tu primera comunión, pero luego te despides de todo aquello que en algún momento nos dan la oportunidad de acercarnos más a Dios. Hasta que llego de manera inesperada a ese lugar. Todo el mundo hablaba el mismo lenguaje de la infancia misionera, el himno, y yo estaba así como que en las nubes, no sabía de qué hablaban. Pero de esa manera Dios cautivó mi corazón para dedicarme al servicio de los niños. Él tenía un propósito ya en mi vida, que era que a través de los niños naciera esa semilla de misionera. Sigo mi camino, mi preparación, me intereso y comienzo a investigar lo que es la gran obra de la infancia misionera en el mundo, que está presente en los cinco continentes, que desde los niños podemos ayudar a otros niños. La historia de ver a aquellos dos niños asiáticos decirse quién nos ayudará y de ahí ese hermoso lema de quien nos ama nos ayuda, despierta en mí aquella pasión de seguir luchando a través de lo más pequeño, de formarme y luego esa semilla que resonaba en mi cabecita de estamos aquí en un país relativamente, aún a pesar de sus condiciones, bien. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen quien les anuncie? Y tomé la decisión de ir descubriendo a través del llamado, de esos mensajes, de esos videos, de tantas canciones que resonaban en mi corazón y que me decían, debo ir, debo cruzar a la otra orilla, debo adentrarme a ese mar que aún nadie les ha anunciado. Inexplicablemente es como una voz apremiante dentro de tu corazón, que invade tu cuerpo, que en las noches de oraciones, largas noches de oraciones, en cada mañana levantarte, decir ¿qué hago? Y no es fácil, porque Dios te va presentando tantas comodidades, uno se va acomodando en esta vida y muchas veces te olvidas de lo que sucede alrededor, pero siempre llega el momento de decir, no, seguramente esto no es para mí, pero está esa idea allí, esa idea que te resuena en el corazón diariamente, no es algo de un día, sino que es todos los días que comienzas a decir, pero bueno, ¿qué Dios quiere en mi vida? Y de rodillas pedirle al Señor, llévame a ese lugar, en mi vida, ni por la mente se me pasaba algún día ir a África, jamás pensaba ir a África, Señor llévame a ese lugar donde necesitas de mí, tal vez era cerca, en el barrio de mi pueblo, tal vez en otra ciudad dentro de mi país, pero Dios me ha llamado para ir a la misión ardiente, fuera, fuera de mis fronteras. Siempre le dije a mi Señor que si Él me complace a mí en tantas cosas porque no vengo de una familia que económicamente no tenía dinero y Dios me ha permitido disfrutar de muchas cosas a la medida que se lo he pedido y siento que Dios me abrió todos esos caminos para que luego yo, dándome a todo aquello que Él mismo me ha dado, pueda también renunciar, me permitió disfrutar de todo lo que me planteé en cierto momento y que ahora Él me abre las puertas, reafirmo mi compromiso de que si Él todo me lo dio, Él en algún momento me lo seguirá dando y tengo que dejar de estar tan acomodada. ¿Te ha costado renunciar? Realmente no ha sido algo tan difícil renunciar a mis comodidades porque he descubierto que en la pobreza y en la riqueza espiritual se le ama más a Dios y Dios te ama más. Pues recuerdo que fue en el 2008, casi que como si fuera ayer, un diciembre de 2008, que me invitan a una escuela, una escuela de formación, primera vez que hay una actividad de esa magnitud y yo voy arriesgándome pues todo lo que nos pide Dios, arriesgarnos a confiar en Él y vamos para la escuela. Hago la exam y en mi diócesis, en mi arquidiócesis, que es la diócesis de Coro aquí en Venezuela, no hay infancia misionera y si hay en algunas parroquias que no tenían como que un seguimiento total o una organización bien estructurada. Entonces comienza a hacer la organización, a nombrar el equipo desde el secretariado de misiones y empiezo ya también a apoyar en el servicio desde mi parroquia primeramente, formando el grupo con infancia. Recuerdo que iniciamos con 12 niños y ahí empezamos a ir creciendo el grupo hasta que se fue consolidando como tal. Entonces es una gracia de Dios que tiene y fija su mirada en cada uno de nosotros para llamarnos a eso, pues a la misión y al servicio. Si Dios me ha regalado la vida, me ha dado muchas cosas, muchas bendiciones en mi familia, cómo retribuirle a Él todas esas gracias que si uno se pone a sacar cuenta, no es nada, pues tres años al servicio de una persona, de unos niños, de unos jóvenes, de unos adultos, para 24 años que te ha regalado hasta el momento, pues como que casi nada. Entonces la motivación es servir a Dios y continuar la tarea que Jesucristo vino, comenzó en un tiempo, de anunciar, de estar con los pobres, con los necesitados y de ser testimonio, pues que es lo más importante, de saber que la iglesia es misionera porque así lo dijo Jesucristo de su formación. Sean mis discípulos misioneros, vayan y evangelicen. Proclamen la buena nueva, lleven el reino de amor, vayan que se sepa que Dios es un Dios amor, no un Dios castigador. Entonces el dar a conocer esa semillita, esa esperanza, a eso que lo necesitan, es mi primera motivación. ¿Acaso aquí no hay necesidades para tener que irse tan lejos? Claro, como en todos lugares, aquí también hay necesidades, pero nos quedamos en la gran pregunta, si todos nos quedamos aquí, ¿quién va a anunciar al que está allá? O si todos nos vamos para allá, ¿quién se va a quedar aquí? Por eso, papá Dios, deposita en cada uno de las personas una vocación específica, por eso se habla de misión a gente, misión a intra, entonces, eso va a complementar, como que papá Dios hace como que el equilibrio. Ok, se queda una parte aquí, pero la otra también se va para allá, porque aquí también hay necesidades, sabemos que sí, pero aquí hay mucha gente que también va a resolver esas necesidades, pero no hay gente aún dispuesta o entregada para salir a ese mar adentro, a esa otra orilla, pues salir de la frontera. La experiencia mía también parte de un sueño, siendo ya adolescente, esos 13 años, empecé a soñar con esa experiencia de ir de misiones a un lugar, a un lugar que no conocía, que tampoco, ni siquiera por los medios, ni por películas, de ninguna forma, lo había visto, pero que en el sueño estaba. Y fue la forma de cómo yo siempre quise ser fiel, fiel a mí, fiel a lo que Dios me estaba diciendo, sin saber que eso era cosa de Dios. Y es así entonces como mi vida he tratado de irla buscando, siempre con ese deseo de encontrar aquel lugar. Queridos amigos, un sueño que se va haciendo realidad. Pensaron de niños que querían ser misioneros y jugaban a misioneros, diciendo que eran misioneros a los 11 años, y hacían sus cositas, en sus respectivos lugares y ambientes. Hoy esto es una realidad, y no entre cualquiera, sino entre los más pobres, porque Mozambique es uno de los más pobres, de los países más pobres, entre los más abandonados, y donde Cristo necesita ser anunciado como en tantas partes del mundo. Quisiera saber una opinión de ellos antes de salir. ¿Qué hay en el corazón en este momento? Ahí, sé que está de más sentir el miedo, pero sí, hay miedo, pero también hay confianza, porque sabemos que en nuestros labios, en nuestra actitud, estará la voz de Dios, estará la actitud de Dios, estará el corazón de Dios en cada uno de nosotros. Sí, al igual que casi todos, tenemos la misma sensación de miedo, susto, quizás de desesperación, pero también la confianza puesta en Dios, sabiendo que si Él nos colocó aquí, es porque aquí vamos a hacer un buen trabajo, según su voluntad y con la fuerza que nos envía el Espíritu Santo. Ayer nos decían que la alegría y el martirio eran hermanas, y estaban siempre presentes los cristianos, y mi corazón está así. Por una parte, pues muy alegre, por muchas razones, porque vamos a poder ir a fundar una misión venezolana en Mozambique, por estos hermanos de comunidad que ya el Señor me regala, por el sueño concretado de la misión Allentes. Pero por otro lado, pues la nostalgia, los afectos, la familia, el cariño de esos niños de casa, de esos sobrinos que tanto me aman, de los niños de la infancia, de mi parroquia, de mi obispo, también es dejar todo eso, y no puedo negar que eso también te pone el corazón, chiquito, pero Cristo vale la vida. Ciertamente lo que tengo en el corazón en este momento es optimismo, una confianza plena en Dios, que Él sabrá hacer lo que Él quiere con nosotros, disponibilidad para saber descubrir en Él, en los acontecimientos, lo que Dios vaya queriendo hacer también para ellos. Siempre me encomiendo a Dios, a las oraciones de toda la feligresía de la gente que nos acompaña desde acá, tanta gente que está orando por nosotros, y en esa confianza, y con esa confianza me voy. La emoción más fuerte no fue cuando les entrevistamos, sino precisamente cuando fueron enviados en la misa conclusiva del IV Congreso Misionero Americano. Veamos cómo estaban y con qué entusiasmo nos hablaron. Mi corazón está inflamado, al mismo tiempo chiquitico, son muchos sentimientos, es creer firmemente que Jesús me ha enviado a este mundo para una gran misión. Él tiene un gran propósito en mi vida, y hoy más que nunca me siento comprometida, anunciarlo a esos que aún no le conocen. Siento en primera instancia muy emocionado, muy feliz por saber que Venezuela ha confiado en nuestras pequeñas manos, en nuestras muy pobres vidas, una gran labor. Con mucha esperanza, confiado en Dios, de que Él va a hacerle el trabajo que nosotros vamos a cumplir allá en esta tierra de misión. No conocemos aún a nuestros hermanos mozambicanos, pero ya los amamos con intenso amor, estamos orando mucho por ellos, y estamos muy emocionados por poder ir a estas tierras. En primera instancia a aprender, a verlos, a escucharlos, a estar con ellos, a amar sus vidas, a amar toda su cultura y lo que hacen. Y en segunda instancia a mostrarles ese amor tan grande que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos muy felices, mis hermanos que se dirigen conmigo, también nosotros estamos muy contentos de poder ir a Mozambique. Bueno, es una emoción muy inexplicable, pues es un sentimiento que uno puede encontrar entre alegría, entre nostalgia, entre esperanza, al saber que ya llegó la hora, pues que Dios, Jesucristo me llamó, y ahora te dice, listo, te necesito aquí en tal lugar, y ahora espero que tú dejes el todo por el todo. Por una parte, un poquito melancólico, triste, el saber que quizás voy a dejar un telado en mi diócesis, en mi parroquia, en mi grupo de infancia misionera, con el trabajo con los asesores, pero a la vez con la esperanza de que eso es un poco que pude apoyar y ayudar en los niños, en los adolescentes, asesores de infancia misionera de mi diócesis, también lo voy a poder poner en práctica en la diócesis donde iba a ser enviado. Quiero decirle a todos, a todos los que tengan la posibilidad de escucharme, escuchar mi testimonio, Dios me ha capacitado con su amor y con su misericordia. No soy letrada, sencillamente me ha elegido ante el pueblo de rebaño extraviado, para anunciarle a mis hermanos más lejanos, a salir más allá de las fronteras, abandonándome completamente en sus brazos, porque sé que en mis labios Él hablará. No soy yo la que voy a vivir, sino es Él quien va a vivir en mí, es Él quien va a anunciar su propia palabra a través de mis labios. Quiero pedirle algo muy especial a los niños, niñas y adolescentes. Muchachos, ustedes son el corazón de la iglesia. Ustedes, mis niños, ustedes, mis chamos, como decimos aquí en Venezuela, son el corazón de esta iglesia misionera que late, que quiere una nueva primavera. Por favor, muchachos, en esta jornada de la infancia y adolescencia misionera, pidan por nosotros. Viendo esto, yo quisiera hacer una llamada muy especial a todos los que trabajan en educación. Maestros, catequistas, animadores de infancia misionera, padres de familia, por favor, no dejemos de poner ese espíritu misionero, ese amor en los niños, que luego va a dar fruto. Perdone que les cuente, mi maestra me enseñó a leer en un libro de parábolas. Cuánto bien me hizo. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!